¡Suscríbete al canal! Esa yo la inventé, o sea, esa yo la inventé A ver, ¿este par qué la hizo a quedar toda la partida? ¿En serio me estás diciendo eso? A ver A ver, a ver, ven para acá, ven para acá Que te explico cómo son las reglas del salón A ver, ven, 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 ven Maldito sea, es que ¡Ah! ¡Qué pesado, qué pesado! Es que me puso, creo que puso eso para que yo no le pudiera saltar Pero no sabe él que le puedo saltar por aquí Y ya, o sea Y ya, ahí, ahí, y ahí mueres ¡Oh, no! Ahí está, ahí mueres ¡Ay, Dios mío! Y bueno, como les digo, o sea Van a decir, bueno, ¿qué significa ese título tan extraño que dice el nuevo André Fuzz? Pues básicamente, chicos Voy a mejorar un montón ¡Oh! ¡What the fuck! Me está tirando bola de nieve A ver, ¿qué, qué, qué? ¿Qué están haciendo aquí? Eh, ¿qué estás haciendo aquí tú? Eh, minando, minando Pues vete al survival Así que bueno, chicos ¿Un diamante? Diamante Le decían el minero A ver, vamos a ver qué tal, chicos Y como les digo, se van a decir ¿Qué significa este nuevo André Fuzz? Y todo eso Y básicamente, chicos Voy a mejorar mucho en el comentario Ya voy a tratar de Lo que voy diciendo Centrar un poquito más en el comentario Y les voy a decir que estaba fallando Porque mucha gente me está diciendo Es que repites mucho las palabras Es que... ¿Cómo se dice? También hablas muy rápido Y la verdad Es que de hablar rápido O sea, es que no es que hable rápido, chicos Es que trato de... Eh, al hablar rápido, chicos Yo me... ¿Cómo se dice? Se... Me... Lo que voy diciendo Tengo mejor entonación O sea, me gusta hablar rápido Pero... No, chicos O sea, ya voy a tratar de mantener Un ritmo constante A la hora de hablar, chicos Y no hablar rápido O sea, para que ustedes me entiendan Obviamente sí me entienden Pero, o sea, hay unos que dicen Ah, es que no puedo hablar como él O sea, me encanta como habla Ah, mentiras, chicos O sea, yo sé que hablo rápido Y por ahí, chicos Vamos a matar a este que está por acá Le hacemos la mil La mil catorce A ver Vamos, vamos, vamos El asesino A ver Pues el asesino será asesinado A ver, vamos a ir por allá, chicos Vamos a matarlo Sería un increíble título Pero como... Estoy aquí peleando a tope A ver No, no, no Esto me va a matar A ver, perfecto Lo matamos Voy a regenerar Porque tampoco es que Le tenga tanto coraje al asesino A ver, vamos a ir a matar al asesino Ahora sí Y bueno, chicos El asesino va a querer huir de mí ¿Por qué? Porque soy el mega asesino yo O sea, él es el asesino El asesino nivel 1 Yo soy el asesino nivel Nivel 1000 A ver Ay, 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 ay Ay, me dio miedo Me dio miedo A ver Tengo miedo Tengo miedo A ver ¡Horse! Perfecto, perfecto Le pegué un golpezazo Que se quedó loco A ver Y... Oh Me salió asesino parkuriano A ver, vamos a ver ¿Qué tal nos va, chicos? A ver ¿Este qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver Ah, ¿vienes ahora? ¿Ahora vienes? Ven, ven, ven Ven, ven Ven pequeño A ver Uy, 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 Chicos, chicos, chicos A ver, chicos, cuídeme Y se murió Ay, Dios mío Bueno, chicos, el caso es que, pues sí, o sea Pues ya voy a comentar mejor Y pues nada, chicos, vamos a entrar nomás en la partida Ya, vamos a ir a matar a este Porque no me concentro, o sea, no me concentro Cuando estoy hablando de un tema en específico No me concentro, a ver Estamos metiendo una, golpes, ganamos Perfecto, ganamos con 5 kilos, o sea, una locura Yo creo que es una de las partidas que he hecho más kills Y bueno, chicos, aquí estamos en la segunda partida Aquí en el mapita de Ruin Aquí en lo que me siento este increíble servidor Que como les digo, o sea, me encanta el servidor de Gpixel Esperemos que próximamente se actualice a la versión más actual Así que bueno, chicos, vamos a ver qué tal nos va Y como les digo, o sea, voy a tratar de comentar mejor, chicos Ya les voy a echar ganas a la hora de comentar Y voy a tratar de que todo se me entienda O sea, yo sé que en veces me emociono bastante Y trato de comentar bien, o sea, trato de comentar muy rápido Y la verdad es que yo sí me entiendo Pero ustedes no me entienden a mí y es lo importante O sea, que se diviertan ustedes con mis videos y todo eso Y como les digo, o sea, yo no soy súper experto En comentar, ni mucho menos, o sea Yo no soy narrador de nada O sea, yo solamente narro gameplays Y me gusta como... What the fuck, maldito hacker de mierda Si me matan Si me matan, conste que fue el maldito hacker Mátalo, mátalo, mátalo Qué mierda de hacker, o sea A ver, voy a ir a matarlo Lo más porco que lo haya Voy a ir a matarlo A ver Mateo, un maldito hacker, chicos Tenemos vida infinita A ver, tenemos vida infinita Se puede decir Porque me dio un montón de cosas A ver Tuti, tu Yo me regreso para acá A ver Setenta y tantas Qué mierda A ver Voy a matar a esto Voy a matar a esto Muerto, muerto, muerto Adiós, 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 adiós Le vamos ganando Con uno Está uno, está uno, está uno Está uno y le pegué What, este no ¿Cómo me puede ir tan ¡Eh, lo mató! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver Este Ves que estoy aquí Y se pone a agarrar cosas A ver Ay, Dios mío A ver Tengo Sesenta y Cuatro manzanas A ver Tengo un stack de manzanas Así que Por manzanas no va a quedar A ver, que nada A ver, a ver, a ver Este sigue Eh Mate, el mate Eh, este qué quiere Este qué quiere Estoy haciendo Estoy arrasándose Estoy arrasando Estoy on fire What ¿Qué? Me troleó Ohohohoh Ohohohoh Ohohoh Ohohohoh Ohohohoh